Estamos a 30 días, hoy a las 0 horas, en realidad que ya es mañana. Comienza la campaña, como realmente decimos también, la campaña publicitaria y se lanza con todo. Y que vamos a ver cómo lo están encarando los partidos. Bajo el lema Orgullosamente Blancos, el Partido Nacional lanzó anoche la campaña para incentivar el voto a las internas y además fortalecer la unidad del partido rumbo a estas elecciones. Es la primera vez que el partido impulsa una campaña formal de este tipo. Y lo vamos a hablar con la Presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Sergimón. Buenos días. Gracias por venir, Beatriz. Bien. ¿Por qué este mensaje, esta campaña en este momento del Partido Nacional, además? En realidad, bueno, porque falta un mes para las internas, que es cuando la gente se empieza a acercar verdaderamente al momento de decidir. Porque, bueno, nosotros vivimos las internas mucho antes, incluso ustedes, las periodistas, que el ciudadano. Para nosotros es muy importante fortalecer lo que significan las instancias de elección democrática, tanto en la interna de los partidos como en la elección general. Cuando se nos manifiesta, por ejemplo, como ocurrió el año pasado, que el latinobarómetro marcaba un descenso de la adhesión democrática de los uruguayos, realmente para la interna del Partido Nacional fue un tema de evaluación. Y, por lo tanto, cada instancia donde nosotros podamos fortalecer los lineamientos democráticos en el trabajo de la capacitación de cuadros y todo lo demás, es una prevencia. ¿La gente tiene claro de las internas? ¿Está comprometida con las internas? ¿Le importan las internas? Las estructuras, sí. La estructura, los que trabajan dentro de las estructuras político-partidarias, sí. El resto de los ciudadanos que forman parte de la colectividad política, pero que no tienen una militancia activa, bueno, se acercan más hacia el momento de decidir. Y ahí es el 50% más o menos. Sí, el mensaje es realmente para la gente que va a ir a votar a las internas, que obviamente siempre es mucho menos que la elección nacional porque no es obligatoria. O también un mensaje dentro del partido, por esto que hablábamos de la unidad, del Orgullosamente Blanco y de las batallas internas que venían teniendo en estos meses. ¿Por qué no lanzar esto antes para generar esa unidad? Lo lanzamos ahora, vuelvo a decir, por el tema de la cercanía del momento de decisión que vio el ciudadano. Antes se perdía en algo que iba a tener un interés mínimo. Ahora la gente se empezó a acercar, lo vemos además nosotros, la gente que se empieza a acercar a la estructura, para informarse, para escuchar a los precandidatos. A mí me impresiona el tema de esto, de los problemas de la interna. Yo he vivido muchas internas en el Partido Nacional, aún antes de formalmente haber internas. La verdad, se está cumpliendo con lo que es una interna natural. Que hay diferencias, obviamente, si no tendríamos un precandidato solo no estaríamos cumpliendo. Ninguna interna, algún precandidato está anunciando tomar medidas penales contra otro. Eso no existe en ninguna de las otras internas. Eso no es tan normal. Les comento que nosotros tuvimos una reunión, de pronto no trascendió, porque claro, no todo trasciende, ni tenemos por qué ser siempre el centro de atención. Nosotros hemos tenido una reunión en la mesa del directorio con un representante, tú estás refiriéndote al sector del precandidato Juan Sartori, que el exdiputado Alan García presentó una carta, fue una carta que trajo con su firma al directorio. El directorio inmediatamente, como corresponde, la consideró a la mesa y hablamos. La verdad, fue una conversación muy franca, donde evidentemente nos pusimos a conversar de una cantidad de aspectos y el propio Alan García, como corresponde a alguien que tiene una larga trayectoria en el partido, nos comentó que sí que había sido un momento de, obviamente, ¿dónde hay? ¿Y cómo está la interna ahora? Porque después de esa reunión, de todas maneras, por ejemplo, la Rañaga utilizó su red social de Twitter para tuitear, le pido a Sartori que no ande diciendo que va a hacer denuncias penales contra... Eso fue antes de la reunión. ¿Fue antes de la reunión? Antes de la reunión. De hecho, dice que lo llamó y Sartori no la atendió. Pero el tema... Y le mandó un mensaje y después de la campaña le dijeron que no le han dado la pantalla a Sartori. No, pero es que es así, porque además son esas cosas que son hasta... Bueno, quedan como anecdotarios, ¿no? Juan Sartori cambia el celular, pues se le rompe. Y no todos teníamos el celular. A tal punto que yo tengo Juan Sartori 1, Juan Sartori 2 en mi celular. Y cuando me entero del Twitter de Jorge, lo llamo por teléfono. Le digo, ¿qué teléfono de Juan Sartori tenés? Y soy yo la que le proporciona el otro teléfono. Y llamo a Sartori y le digo, mirá que te está buscando Jorge Larrañaga. Entonces, forma parte de la... Pero ¿cómo quedó el tema ese de la amenaza de la denuncia? Porque aquí fue muy firme, en esa misma silla, Alem García fue muy firme con respecto. Sí, 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 sí. Y bueno, ustedes entenderán, yo conozco a Alem García desde muchos años. Sí, claro. Empecé militando en el mismo sector de Alem García, en el Movimiento Nacional de Rocha, que hoy además lanza su lista esta noche. Y tuvimos una conversación muy franca, porque entre compañeros, por lo menos la política del directorio del Partido Nacional, es precisamente hablar las cosas francamente y llegar a acuerdos y entendimientos. Y hasta ahora, eso ha sido lo que ha primado. A tal punto que el otro día nos acordábamos, porque entre nosotros también, además el directorio del Partido coincide una generación donde hemos estado militando en distintos sectores, pero donde hemos pasado internas bravas, ¿no? La del 99, si están tan lejos, ¿no? Sí, y si se acuerdan, antes, sin tener el régimen de las internas, teníamos... Esta, la verdad, obviamente, y además, tenemos una política de transparencia, ustedes se enteran de todo. Cuando se dice outsider de la política, en realidad esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Lo que se quejan muchos, y hasta algunos son precandidatos, es la forma que ingresa Sartori al Partido Nacional. El Pablo Iturral, el diputado que estuvo por aquí hace unas semanas, que estaba muy enojado, y en realidad es con la estructura en sí, porque él lo que habla es de cambiar la normativa para que esto no pase. Sí, pero no... A ver, lo que está vigente lo votó una convención del Partido Nacional, y es lo que se cumplió a rajatabla. El directorio es estricto en términos de que se cumpla lo que la convención definió. Y el movimiento Todos por el Pueblo, que es el que presidía a Lem García y hace 15 días empieza a presidir Juan Sartori, cumplía con todos los requisitos de la Carta Orgánica, a tal punto que es un movimiento que hace muchos años viene compareciendo en elecciones. Lo que obviamente, y es natural que pase, viene alguien, un precandidato elegido por un movimiento que no forma parte de alguien que milite en la estructura del partido. Y obviamente, a ver, ustedes saben, como en cualquier ambiente, llega alguien de afuera, se observa, se trata de conocer, hay reacciones diversas, pero a esta altura, cada precandidato está siguiendo su estrategia, hay mucho trabajo en el territorio, que fue lo que entre los precandidatos se conversó ya hace un tiempo, hay mucho trabajo... ¿Y hay diálogo entre Luis Lacalle Pou y Juan Sartori, por ejemplo? Hay diálogos, cuando hay puntos que ameritan un diálogo específico, hay diálogos... No hemos visto ninguna foto todos juntos todavía, el frente se está fotografiando todo el tiempo los cuatro juntos. Sí, pero a mí eso no significa que no haya diferencias. Yo la verdad, eso de pensar que en una foto está la unidad, es una forma de trasladar, sin lugar a dudas, visualizar un momento. Nosotros decidimos como partido que lo prioritario era la movilización de los precandidatos en todo el país. Cuando hay puntos que hablar, bueno, en realidad la que tiene más trabajo soy yo, porque es la presidenta la que se traslada a un punto y otro el país para conversar, o cuando tengo dos juntos aprovecho y coordinar. Lacalle Pou dijo, si viene a sumar, no, ya hace un tiempo, sobre Sartori, ¿no? Dijo, si viene a sumar, bienvenido sea. Ahora, hace pocas horas, Juan Sartori dio una entrevista a CNN, estuvo en esa recorrida, dijo, Uruguay tiene una larga tradición de dinastías que se pasan el poder en la familia, ¿no? Bueno, ahora uno va a pensar que Lacalle Pou es uno de ellos, ¿no? De esa dinastía. Y es un comentario que hace alguien que está jugando, yo vengo, yo soy del antisistema, yo vengo a jugar de afuera, ¿no? Ese tipo de comentarios, como tuvo otros, ¿no? Hay que recordar que el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, lo agarró en una feria y lo grabó diciendo, porque un feriante le estaba diciendo, los políticos son todos iguales, y él dijo, los vamos a sacar a todos, ¿no? Digo, este tipo de comentarios me pregunto si suman o complican para la foto después de la interna del 30 de junio, porque de hecho está la intención de que ese día, y Lacalle Pou les dice, estén los 5, se saquen una foto, y si es posible, hasta que ese día se empiece a resolver la fórmula, ¿no? Como ha pasado en las últimas, no en la última, pero sí en la del año... Sí, yo la verdad no vi la entrevista de Juan Sartori, pese a que, la verdad, yo tengo la suerte de poder decir, los precandidatos se comunican permanentemente conmigo, y Juan Sartori me avisó que iba a estar el CNN, es más, le desee suerte, y le dije, mirá, yo estoy en plena movilización estos días. Y, sí, puede haber expresiones, siempre las hay. La interna del Partido Nacional es pasional. Lo que también es cierto que cuando hemos tenido diálogos con Sartori, yo le he dicho, esto de jugar a estar fuera del sistema y venir a competir en el sistema, implica que tú estás reconociendo el sistema. Y hemos tenido, y a mí me parece bien interesante... ¿Pero qué pensás de lo que él dice de las dinastías? A ver, dinastías en este país no hay. Lo que suele haber en un país como el nuestro, y que pasa en muchísimas profesiones, de abogados, de ingenieros, es que hay quienes coinciden en una familia y que sigan teniendo, u opten por la carrera política u otras. Hay familias que son abogados y siempre hay algunos que dicen, no, precisamente esto es lo que no voy a hacer. Entonces, digo... No, no, no se puede hablar de dinastías. ¿Qué pensás de las características o condiciones que debería tener un vicepresidente? En el caso de la calle POU, él habló de que, bueno, va a tener un laburo que no va a ser changa y va a necesitar mucha yerba, mucha paciencia, muy buen humor, capacidad negociadora, conocimiento del parlamento, conocimiento de los textos legales del ordenamiento jurídico, todo eso va a necesitar el próximo vicepresidente en un país donde no va a haber mayorías parlamentarias, y si hay una coalición de ganadora de la oposición va a tener que negociar mucho. ¿Compartís estas características? Sí, sin lugar a dudas. ¿A mí me parece que el diálogo... ¿Sentís que tú tenés algunas de ellas? Me parece que la gran mayoría de nosotros, y ahí vuelvo a lo generacional, tienen esas características. ¿Pero va a ser una mujer, por ejemplo? Ah, no, en el caso nuestro no se puede saber, porque ustedes saben que la base de negociación a partir del 30 y... Pero no hay... ¿Pero te gustaría, por ejemplo, si te convoca el partido a una vicepresidencia, agarrarías? Mirá, yo te voy a decir algo y, bueno, acá hay gente que me conoce. En algún momento de mi vida política yo iba definiendo lo que quería hacer. Desde la elección anterior, yo formo parte de un equipo. Por lo tanto, el equipo es el que decide. Es más, no me había propuesto ser presidenta del directorio, me sentía muy cómoda trabajando como secretaria del directorio y del doctor Lacalle. Pero sin lugar a dudas, tu nombre es un hombre distante de los sectoriales, ¿no? Pero porque soy la única que no puede ser candidata a la interna. Primero porque, naturalmente, tengo buen vínculo con mis compañeros desde siempre. No se olviden que yo milité desde los 17 años. Tengo 57 años, nunca dejé de militar y lo que soy es militante del partido. Y siempre encaré de esa forma. Además, vengo de un hogar herrerista y bolsonista, me muevo con mucha facilidad en los sectores y eso marcó mi vida política. A veces a favor, a veces en contra, ¿no? Entonces, la verdad, yo formo parte de un equipo. Tenés varios puntos a favor, ¿no? Una fórmula paritaria. No sé, no. Representás varios sectores o movimientos dentro del partido, tenés experiencia parlamentaria. Sí, pero te vuelvo a decir, en esa elección priman muchas cosas. Entre otras cosas, los resultados de la interna. Bien. Bueno, pero te puede atraer o no. Hay gente que dice, no, no lo digas. La verdad, tengo tanto trabajo que ni lo estoy pensando. Ustedes entenderán que también esta estrategia de un directorio articulador con alguien que no es precandidato en la interna en ninguna de las listas, yo no voy en ninguna de las listas, aprovecho para agradecer a todos los compañeros que me llamaron para pedir que estuvieran las listas. Estoy impedida por la última carta orgánica. Así que nada, tengo mucho trabajo y me gusta lo que hago. Bueno, pero eso se va a necesitar en el Parlamento, probablemente en el próximo gobierno. Mucha articulación. Y la vicepresidencia es un lugar para eso. Si te vienen a preguntar... Es una decisión también de familia. Es una decisión también de familia. Fíjate que todas estas movidas involucran no solo al personaje, sino a todo el entorno. Así que bueno. ¿Puedo contarle mi campaña? Sí. Cero, yo sé, porque vine a eso. Es una campaña que recomiendo que puedan disfrutar porque básicamente es la militancia la que lo hace. O sea, tenemos una dirección de comunicación, pero desde la letra del jingle, que es un jingle muy pegadizo, que fue una lluvia de ideas con la militancia más joven, que le puso todo el calor, todos los spots. Bueno, ahí hablando de apariciones de precandidatos, el primer spot que se ve es el mío, invitando a votar en la interna, pero porque precisamente soy la única miembro del directorio que no va a ser candidata en la interna. Pero después aparecen con el mismo formato todos los precandidatos. Allí donde están, ustedes van a ver que unos aparecen en la mitad del campo, otros en plena ciudad, invitando y adhiriendo a la convocatoria este 30 de junio. Bien, Beatriz Arquema, muchísimas gracias. No, a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.